El 28 de octubre recordamos el nacimiento de Julia Roberts. Nació un 28 de octubre de 1967. Julia Roberts es una actriz de cine y televisión estadounidense, ganadora del premio Oscar a la mejor actriz, así como de tres globos de oro en las categorías de mejor actriz en drama, mejor actriz en comedia o musical y mejor actriz de reparto. Un BAFTA a la mejor actriz y un premio del sindicato de actores a la mejor actriz protagonista. Conocida por sus intervenciones en películas como Magnolia de Acero en 1989, Pretty Woman en 1990, se convirtió en la actriz mejor pagada en el año 2000, cuando protagonizó la película Erin Brockovich, por la que se cobró 20 millones de dólares. Es considerada una de las mujeres con mayor poder adquisitivo del cine estadounidense, con una fortuna estimada en 170 millones de dólares. A finales de la década de los 90, cosechó numerosos éxitos, como el drama Quédate a mi lado y Runaway Bride, en 1999. En Nothing Hill interpretaba a Anne Scott, una actriz de cine muy famosa que se enamoraba de un hombre común de Londres, encarnado por Hugh Grant. La película fue alabada por la prensa especializada, sumó más de 360 millones de dólares en las taquillas del planeta, y se le supuso su cuarta nominación a los Globos de Oro. En 1999, se convirtió en la primera mujer en ser considerada la intérprete más rentable del año por los distribuidores estadounidenses, gracias a los éxitos de The Nothing Hill, Runaway Bride, manteniendo el liderato femenino durante 10 años, hasta que Sandra Bullock lo consiguió en el año 2009, gracias a la propuesta y un sueño posible.